De los Semites Romantiquitos, Banda Montegrande y Pura Reggae Music Que el haberte conocido a ti, que fantasía Que el haberte conocido a ti como la luz del día Por tu imagen de mujer de mundo, quizás mi suerte La verdad que después de aquel día, como deseaba verte Y no me importa si no soy tu dueño, lo que quiero es verte No me importa si no te enamoras, yo deseo tenerte Y no me importa si tu me besaras solo por antojo Pero que hermoso sería ver el amor en tus ojos Pero que hermoso sería que me besaras con amor Que me abrazaras con la fuerza del amor en tu corazón Pero que hermoso sería ser el dueño de tus sueños El nombre que te robara Cada suspiro de tu alma Mieras que hermoso sería Mieras que hermoso sería Mieras que me besaras con la fuerza del amor en tu corazón Mieras que hermoso sería Mieras que hermoso sería Mieras que hermoso sería Mieras que hermoso sería Gracias.